Piqué, Messi, David Luiz Lucas, pega en el suelo Bien parado en el fondo y por tiro Suárez Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha Interceptado justo a tiempo Mosmit el pase que metió pero se queda corto Matuidi Se abre el pase y puede ser una oportunidad La pelota que se escapa y se viene el Tiro de esquina ¡Bel disparo! Ha tapado esa pelota Entra el jugador y quizás tenga una La colocación es todo Gran anticipo y se queda con la pelota Iván Rakitic Entrada al límite y estaba molestado Ahí está Mario, el árbitro le muestra tarjeta roja Este jugador vital para el funcionamiento del equipo Se queda con un defensa menos Quedarse con un jugador menos Ya es pronto ¡Brillante el arquero! Pelota afuera ¡Corner! Tiro libre peligrosísimo Ahora tenemos el recuento de las faltas este día ¡Ahí va el tiro libre! ¡Vaya calidad para Mipiris a pelota en el tiro libre! Una jugada de gran elaboración que termina en un gol espectacular Bueno, Messi no tiene pinta de pegarle bien a la pelota Pero esta, la voy arriba Se ha puesto un cuante para pegarle a esa pelota ¡Vaya gol! ¡Vaya gol! ¡Vaya gol! ¡Vaya gol! ¡Vaya gol! ¡Vaya gol gol! ¡Vaya gol gol! ¡Vaya gol! ¡Vaya gol! ¡Vaya gol! ¡Vaya gol! ¡Vaya gol! ¡Lucas! Y Breimovic ¡Le va a pegar! Muy buena atajada de este arquero ¡Se puede venir el empate desde el córner! Otro tiro de esquina Iván Rakitic Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón Se está viviendo un momento impresionante Es para pegarle La batocada La tribuna es una locura Se ha empatado el partido Han hecho un enorme esfuerzo Acá tienen la rey con pinza Después de la expulsión todo pintaba mal para este equipo Acá llega el empate Ha sido un enorme gol este partido Digno de enmarcar Una competencia muy, muy cerrada Iván Rakitic Diego Mota Está para pegarle Que le habrán traicionado los nervios o algo Porque la presión segura a estas alturas del partido Pisa El balón se escapó y por mucho El resultado de estar bien para... Quiere pegarle Acá los nervios no han traicionado a Mario Falla Algo que estaba muy cerca de ser gol Esto es más que un fiasco Esto es una vergüenza Porque realmente no se puede fallar eso Ibrahimovic Aquí puede haber una oportunidad Messi Bien parado Enorme anticipación A este partido le están sumando Cuatro minutos por jugar Leónel Messi Ahí viene el centro Puede ser Messi Ahí está golpeando Málaga Se ha terminado el partido Impresión de peligro Ha estado formidando el arquero Vamos a ver si lo aprovechan Y se termina todo Luisito Suárez Muy peligroso el juego de Peloto Parada El árbitro que la manda a la ducha Concede un tiro libre Y en qué zona de la cancha Sí, señores Hemos visto muchos goles de esta zona Muy peligroso el partido Muy peligroso y� Globo Concepción de los índices , para reciclar Así que consacremos Simple Este es intro Detłam E Continúa Gracias por ver el video. 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 No había posibilidades de errar esa ocasión. Gracias por ver el video. ¡Muy buena tajada! Se la jugó el arquero. No le quedaba otra chance que salir y anticiparse. La concentración espectacular de este arquero. Estirándose a todo lo que da las pelotas del arquero. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Le pegó un zapatazo! ¡Vamos! 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 Está moviendo la pelota con un... ¡La tiene y está! ¡Oh, no! Lo que acaba de dejar ir impresionante. No va a tener otra oportunidad. Diego Mota. Con lo que le cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Iniesta. Entra el jugador y que ya tenga una. ¡Muy disparo! Se acaba todo. Se aprovecha del tiro de esquina. Ahora Jordi Alba Vino y le dio un zapatoso Otro tiro de esquina 6 minutos más por jugar En esta brillante prórroga Pelota de Dani Alves Iniesta Queda la incógnita en el aire ¿Quién para ganar este encuentro tan parejo? Neymar Esa pelota levantada va rumbo a Messi Empieza la tanda de penal Y el primero en aparecer Ya se camina a patear Un disparo con mucha confianza Hay que tener sangre fría Saber el rostro que no está seguro Pelota al palo Pelota al palo Lo ha pateado fenomenalmente bien Es que este es uno de los grandes Y no hay pausa en el camino que engaña a este brillante arquero Se prepara Leo Messi Picó la pelota y falló Era lo más fácil E hizo lo más difícil No se le ve bien para patearlo La próxima que venga Con un circo para tratar de distraer al arquero Si anota este gol ganarán el partido Ni quiero imaginar la presión que está viviendo Lo mete y se queda con el triunfo Se acabó el partido A disfrutar Fernando Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir Le ha pegado un soporto Nuevamente el arquero Estado excepcional Se viene un corto